Muy buenas a todos, esto es Dimension PS, yo soy Ares, un placer como siempre y en el vídeo de hoy vamos a enseñar cómo farmear fragmentos de componentes en este caso para los nuevos, los tenemos aquí para que nos cueste muchísimo menos recoger y farmearlos con mucha facilidad componentes de modificador para nuevas armas que hay que los tenemos aquí ya sabemos que cada vez que vamos a Banshee nos lo vende por 10 fragmentos nos da uno, de hecho cada día va cambiando, va traiendo dos diferentes de acuerdo, estos son unos cuantos de los que he ido comprando yo y para que nos cueste menos recuperarlos, en este caso cada vez que lo hacemos sea fácil por lo menos hasta que lo parcheen o lo reparen pues de esta manera que os voy a enseñar, es muy fácil, práctico vale, y lo hacemos muy sencillo a la hora de tener que recuperar lo que tenemos que hacer es irnos aquí, vale, en las armas energéticas lo vaciamos los 9 cuadros, lo dejamos vacío y nos venimos aquí, vale, colecciones, abrimos armas vale, ponemos fusiles de explorador y avanzamos a la segunda página vale, tenemos el fusil de explorador Brightech, vale, RWP, MK2 vale, y compramos, ya vemos que nos cuesta 500 de Numen, 5 fragmentos de Leyenda y 5 de Garbero vale, vamos a comprar los 9 y así llenamos los 9 cuadros que tenemos ahora veréis, y ahora veremos que al usarlos, pues nos va a venir bastante, bastante bien este truquito la verdad es que está muy bien lo hemos estado viendo, vale, y muchos compañeros que ya lo están haciendo también y digo, pues nada, vamos a hacer un vídeo para que todo el mundo lo vaya sabiendo vale, así nos beneficiamos todos, por lo menos hasta que lo reparen bien, nos venimos aquí, vale, hasta nuestra vez y vemos que tenemos 9 hemos dicho que nos costaba 500 de Numen, vale y nos devuelve 4 fragmentos de Leyenda y nos devuelve 3 del Armero nos costaba 5 de Leyenda, con lo cual solo perdemos 1 vale, y nos devuelve 3 del Armero, con lo cual solo perdemos 2 realmente, con esto lo que hacemos simplemente es gastar Numen y un fragmento de Leyenda y 2 del Armero por cada uno de ellos pero ganamos un componente de modificador vale, con lo cual, si tenemos que analizar uno por uno, cada X tiempo que nos dé pues para poder comprarlos todos, o sea, tener bastantes es muy difícil como podéis comprobar, veis aquí lo tendríamos fácil realmente con esto simplemente gastamos Numen podemos ver hacerlo cada vez y cuantas veces queramos o sea, que de momento lo tiene límite hasta que no lo reparen que no sé si lo sabrán o no lo sabrán pero bueno, ya que estamos vamos a intentar aprovecharlo ahora, hacerlo al máximo vale, si tenemos que como casi todos tenemos el Numen ya al máximo no sabemos que hacer con él realmente, porque casi no estamos infundiendo armas tampoco porque no paran de darnos armas con muchísima, muchísima más luz vale, bueno, por lo menos hasta que llegamos a 500, 510 ahí ya nos cuesta bastante más yo la verdad es que como he visto liado haciendo vídeos viendo el juego, analizando y tal pues no tengo mucho tiempo realmente para poder jugar y para, digamos, subirlo mucho de luz aunque tengo que decir que estoy muy contento de que ahora cueste subir luz que por lo menos merece la pena luego hay otra cosa que bueno, que podemos aprovechar vale, yo me he venido en este caso aquí para que esto que estamos haciendo nos salga rentable vale, nos venimos aquí a las costas enredadas vale, desembarco de ladrones cogemos y nos vamos a ver a la araña como ya la mayoría sabremos los que hemos conseguido llegar aquí que básicamente, bueno, son 3-4 misiones para poder abrir esto vale, venimos aquí y vamos a ver a la araña ya los que hayáis venido pues supongo que ya habéis visto que también venden lumen vale, la propia araña vende lumen para poder en este caso bueno, a veces es a cambio de fragmentos a veces a cambio de recursos vale, pues tenemos que aprovechar también a comprarlo cuando, digamos, sea más más económico para nosotros porque a lo mejor no tenéis muchos recursos ahora mismo, ¿ves? por 5 polvos alcano vale, nos daría 2.500 de lumen que lo compramos vale, muchas veces el polvo alcano bueno, ahora vale 5.000 pero muchas veces solo vale un componente ¿vale? de leyenda con lo cual valdría la pena ¿eh? lo tenemos aquí pues ya podemos ir comprando pero también podemos coger estos contratos ¿vale? que los podemos hacer muy rápido porque mirad lo que pide derrota a enemigos cabal en el tajo de sol y en la parte superior del mapa matada de 35 es un momento y mira que te ha dado 1.500 a caídas derrotados aquí mismo en desambarco de ladrones donde estamos matada de 35 pues eso es un momento 2.500 de lumen más y etc. etc. derrot al enemigo de la colmena en el compro de Saturno en fin a la parte izquierda del mapa con lo cual ¿qué decir? estos contratos también son útiles ¿vale? para recoger lumen no solo aquí ¿vale? por si no tenemos suficientes en este caso o consumibles o consumibles o sea, lo que nos pida ¿vale? para poder comprarlo entonces que es fácil de recuperar cogemos estos contratos también que nos valen y volvemos a hacer lo mismo venimos aquí los compramos tal y a romperlos otra vez y con esto ¿vale? ya tendríamos un montón de fragmentos es que a la vez que rompo uno no falla a la vez que rompo uno me da un componente modificado y normalmente lo que son fragmentos de leyenda tenemos un montón yo creo que la mayoría ha ido acumulándolo a través del tiempo conforme hemos estado jugando de hecho ahora armas de leyenda dan muchísimas ¿vale? que nos puede venir bien pero luego jugando, jugando, jugando siempre nos va dando bueno algún que otro engrama azul para romperlo tal que también nos da lumen o sea que aquí tenéis una forma fácil rápida y muy sencilla ¿vale? de poder hacerlo y así yo aprovecharía por lo menos hasta que la regrese ¿vale? así que nada chicos en principio esto es todo ¿vale? muchísimas gracias como siempre por estar ahí agradezco los últimos mensajes que me estoy mandando sobre todo cuando me mandáis algún mensaje o alguna pregunta está muy bien muchas gracias a todos un saludo ¿vale? recordad suscribirse al canal si no hay like perfecto si no os lo dais no pasa nada pero sobre todo suscribirse para estar al día de todo lo nuevo que estamos sacando o por lo menos como cosas así como ahora de hoy ¿vale? que podamos sacarle bastante producto antes de que lo repare nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale? ¿vale? ¿vale?